El próximo 10 de febrero comenzará el curso lectivo 2020, por lo que este martes el Ministerio de Educación Pública dio a conocer la lista de útiles escolares para este año. Veamos. Un cuaderno por cada asignatura, cada uno de ellos de 100 hojas. Un juego de geometría, un compás, una caja de lápiz de color, dos borradores de lápiz, también lápices, un tajador, una goma blanca y cinco bolígrafos, entre otros. En cuanto a vestimenta, dos camisetas o blusas, cuatro calcetines, una anagua o pantalón, un par de zapatos escolar color negro, un escudo según la institución y el uniforme de educación física. En el MEP también hacen un llamado a los padres de familia a revisar los útiles del año anterior para verificar cuáles se pueden reutilizar. Es muy importante que la familia revise los materiales del año anterior. Hay muchas cosas en buen estado que a sus hijos todavía les sirve. Busquemos, revisemos esa maquinilla, ese borrador, ese juego de geometría, los lápices de color, algún cuaderno que le hayan restado hojas en limpio. Es importante reutilizarlos. Igual si va a comprar, camínense, asegúrese que revisa los precios, que compara calidades, que los materiales están en buen estado. Muy importante que la familia también inicie la planificación de los primeros días de clases, cómo nos vamos a organizar, cómo empezamos desde ya que los niños duerman temprano y se levanten temprano para que empiecen a acomodarse. Los hábitos de higiene en la mañana, el desayuno, en fin, todo eso que hará posible que el curso lectivo de 2020 sea todo un éxito. Los esperamos el 10 de febrero. La lista completa ya está disponible en el sitio web del Ministerio de Educación Pública, mep.go.cr slash curso guión medio lectivo guión medio 2020, donde puede ampliar los detalles sobre la misma.